Y ahora voy a presentar a mi otro invitado, también actor que creo que lo vimos todos, de toda la vida ha estado presente en la memoria de todos y ahora está con una obra de teatro. Así que lo vamos a presentar para que nos cuente todo esto, el señor Esteban Proll. Bienvenido. Está muy seno el señor. ¿Cómo estamos? Muy contento. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Con esta mesa hermosa, muy feliz, acabamos de estrenar fan. Así que estoy muy contento. Con la dirección de Susana Toscano, con Sergio Surraco, Paulita Morales. Así que muy contento. Así que una ropa que te digo la ves y me la vas a pedir prestada porque la hizo Pepe Uría. Es como un vestido de Lady Gaga que uso. No saben qué bien me queda y cómo lo llevo. Me dicen que lo llevo muy bien. ¿Solo en el teatro o también salís? Pepe Uría me dijo, llévatelo a tu casa. No, ni en pedo. Tanto no. Hasta ahí no llegó. Hasta ahí no, pero estamos muy contentos. ¿Y a quién le querés agradecer ahora la ropa? A mí y mi actitud. Gracias. Ah, maravilloso a tener en cuenta. Obvio que sí. La actitud siempre es lo que paga. Lo que define. Lo que define. Bueno, vaya para la mesa, compañero, y ya nos encontramos. Nos encontramos.